Es que eso es trampa. ¿Por qué? Porque es que Vladimir tiene ya más... ya como una llamada. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. ¿Sabes yo qué creo, parce? Que League of Legends es machista. Ay, Dios mío. Nos dio puras varones, ¿no? Claro. Pa' que vea. Ahorita a ustedes les empieza a ir lag, a nosotros un pin de 10. Perfecto. Se los vas a coger PPS. Sí. Se le da la luz a Ina. Llegan las FARC. No, mi amor. Aquí son las FARC. Ah, bueno. Llegan allá. No, a alguien se le fue la luz ya. ¡Esto no era parte del trato! ¡No! ¡Mirale carbone! Ay, Dios mío. ¡Es suelicidio! Ya que he ido para el gasoflase, comprar algo raro. Ay, oigan yo conmigo. Ay, no. ¿Qué pasó, Luchita? No, es suelicidio. No, es suelicidio. Confío. ¿Por qué me dejan farmear, güey? ¡No! ¡Al fin te atrapé, esponja! Ve a la torre, Dios mío. Uy, pero bueno, ¿qué pasó ahí, na? Ahí es de Flash. ¿Qué? Super traje a su merced, ¿no? O sea, estaba... Estaba a dos pasos de mí y Flash ahí en la cara. Dios mío. Quería asustar. Voluntad de fuertes, par. Es que... Ustedes tienen mucha ventaja, porque... ¿Por qué qué? Ustedes tienen... Por el timo, güey. Tú la has difotra esa pica. ¡Eso no me lo esperaba! Bueno, no va a ser tan sus. Me va a ser corta coraciones de una, pero... Tampoco hay que ser tan sus. ¿Qué va? ¿No hay que ser machistas? ¿Igualdad de género? Igualdad de género. Pues sí, como ves, me va a volver. ¡Eso es parte de crecer, Timmy! ¡Ahora sí vienen los chidos! ¿A dónde me va, señora mundo? ¿Eso? ¿Se va a viajar a jungla a hacerse el reto o qué? Tiempo normal... Para perder... Venga, usted no está farmeando, ¿cierto? ¿Este qué se va a hacer? Porque sigue con 40 minions todavía. ¿Qué se va a hacer cuando se va? Cuando romea. Se va a mirar los pájaros, las piedritas... Que no entiendo. Y digo, bueno, se estará haciendo la jungla de top, pero... ¿Y eso? A eso se le llama estrategia. ¿Qué? ¿Qué ven? ¿A los dos los reciben? ¿Y vienen para todos? Es que me los conozco. Es que son más obvios, Dios mío. Tienen que alejarse de los minions para que no se vean el minimapa. ¡Dios mío! No tengo vicio, güey. Luego me voy... Pa' Monterrey. ¿Pasa mal, Faintovia? Ah, bueno, para que se dé cuenta. Qué rico es que lo ganquíen a uno. ¡Buen intento, baboso! ¿Qué hice? Vamos, crack. Utilizó la R por ahí, digamos. Vamos a ver, ¿no? Sí, es lo más probable. Dios mío. Se está cubriendo. Ay, Dios mío. 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 ¿Pero qué pasa? ¿Te risita? ¿Qué? Ay, Dios mío. No tengo el de reír en la capa. Estoy loco, parso. Estoy loco, parso. Estoy loco. No creo, ¿cierto? ¿Oro? O sí. No sé. No sé. Puede ser. No, baila. Estoy muy loco. Estoy muy loco. Déjeme de sano, ya no me haga más bullying. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, está loco, está loco. Buenas, porquería. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Esa fue como que, hola, buenas, mateme. Dios mío. Dile y no muera. Dile y no muera. Era imposible que no muriera, parza. Dio mucha papaya. Uy, uy, espera que se vino a retrasar este bicho. Ay, Dios mío. Puense la R, Lucho. L, L, L. Uy, si ponía el 17, qué loco. No, 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 esa Lucheta, Dios mío. Uy, uy, espera que la torreja. Pero, ¿por qué me venció? Dios mío. Yo por ahí no paso. Ay, se rindieron. No, que lo que pasa. Algunos centímetros más tarde. Pero la verdad, por casi les llanamos, ¿no? Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Pero, no, pero, no, yo. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Una vez lo reventé yo sola, ahorita lo reventé yo sola. Aquí ya hay tres mujeres que juegan yo, ¿cierto? Entonces, un día voy a invitar a Cleopatra. Pero voy a hacer cuatro mujeres, ¿sí? ¿Sí entienden? Y ustedes van a hacer cuatro, ¿sí entienden? Y después nos salgan mejores chums. ¿Sí entienden también eso? Entonces pronto... ¡Horra! ¡Ya tuve ese sueño de nuevo! Peel again, suffocate to make me breathe again. Lose your mind from... ¡Horra! ¡Horra! ¡Horra!